Durante el año ya muerto desde 2016, mi colega Arnulfo Gómez enseñó a sus alumnos de la Universidad Anáhuac verdades sobre nuestro país como un microapunte sobre cifras preliminares del FMI que dicen que la deficiente aplicación del modelo liberal por nuestros altísimos funcionarios ha sido nefasta, pues en el periodo 1981 a 2016, los retrocesos económicos de México en materia económica fueron terribles ya que caímos como economía mundial de la octava a la décima quinta posición. Nuestro porcentaje de participación en el PIB mundial se redujo y el nivel de vida de la mayor parte de los mexicanos descendió enormemente. Sin embargo, en 2012 en Francia nació una teoría que pudo haberse usado. Habría contrarrestado la aplicación dogmática del neoliberalismo de la que mañana les cuento.